de mí, algo van a revisar van a revisar algo René y alguien habló, todos los jugadores váganse para allá Fernando Hernández es un gran árbitro pero luego le sale lo prepotente y si se me aloca a la Marco Rodríguez en su momento a ver, aquí estamos viendo lo que, un posible pisotón de Omar Mendoza le hizo el rascahuele creo que le hizo el rascahuele el Fabián se va a ir se va a ir Pablito, es Omar, perdón Omar Mendoza, se va a ir René Trejo y sabes por qué porque le hizo cerrucho ah caray Omar Mendoza de cara alterno de juego parece que no no lo había visto el árbitro central no lo puede querer se quedan con 10 los gallos una intervención más por parte del VAR qué manera tan tonta de ganarte hoy en día una tarjeta rosa o sea, esto en los tiempos de Fabián está y lo podías hacer no había VAR no, no, no le estaba checando